Bueno, vamos a empezar con la última plenaria del día. Lo único antes es recordaros algunas cosas. Sabéis que después de esta plenaria está la sesión de pósters, de seis a seis y media. Después, los que tengáis, bueno, sabéis que hay un programa de visitas sociales gracias a Patrimonio UGR y a Fundación Descubre. Si os ha llegado un correo de confirmación es que habéis tenido suerte porque ha habido mucha demanda, la mayoría de ellos, y tenéis la reserva, ¿vale? Sabéis que tenéis que ir por vuestros propios medios, digamos, al lugar de encuentro. Si queréis preguntar por el lugar de encuentro podéis preguntar en el mostrador, aunque creo que en el mail venía identificado. Si no os ha llegado un mail o os habéis apuntado, pero no os ha llegado ningún mail, es que, pues, desgraciadamente, como ha habido tanta saturación, pues no se ha completado el grupo antes, ¿no? Decir una cosilla, los caminos, el paseo matemático, el punto de encuentro es en la puerta del Cuarto Real de Santo Domingo, que es la Plaza del Campo. Vale, muy bien. Ah, bueno. Joder, se me olvidaba. Lo más guay del Congreso. Sabéis que está el circuito de Broadway, ¿no?, de los grandes musicales, y luego está el Off-Broadway, ¿no? Aquí está el Festival de Música de Granada y está el FEX. Pues aquí tenemos el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia y luego el Lemon Rock. Hoy, a partir de las ocho y media, ocho y media, nueve, no pasa nada, si llegáis un poquito más tarde. Es un encuentro informal entre nosotros para hacer networking. Esto es una manera fina de decir que os pagáis vosotros lo vuestro, que esto no está pagado, ¿vale? Pero que está muy guay, que el Lemon está muy guay, que son unas 200 personas, creo, las que caben. O sea, que si vais todos podemos tener un problema. Pero, bueno, que va a estar muy bien. Aparte de que el Lemon es un sitio fantástico, pues va a haber sorpresillas. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Y, bueno, que luego la Asamblea, ya sabéis, la Asamblea de la Asociación es en Sala Faraday, ¿ok? Bueno, pues ya está, no me enrollo más. Presento la plenaria de Inclusión y Diversidad. Llegamos a todo el mundo y presento a su moderadora, que es mi querida Susana Escudero, periodista de Canal Sur y divulgadora científica. Susa, cuando quieras. Muy buenas tardes. Un aplauso, hombre. Un aplauso, ¿no? Que aplaudan, ¿no? Para calentaros, hombre. Muy buenas tardes. Estoy encantada de formar parte de la gente que participa de forma activa en este congreso. A Emilio le conozco, porque con Emilio he compartido muchísimas cosas. Bueno, me refiero a las de la ciencia, ¿no? Además de que somos amigos. Nada feo de dos rombos. También aquí hay gente estupenda con la que he crecido mucho en el mundo de la divulgación, como Carlos Centeno, con quien impartimos cursos de divulgación. O José María Montero, mi compañero de Canal Sur, que está haciendo directos para la Televisión Pública de Andalucía, contando que este congreso se está celebrando aquí en Granada. Entonces, en estos años que llevo con cierta especialización en el mundo de la divulgación de la ciencia, he aprendido algo y es, júntate con los que saben, porque vas a aprender mucho, te vas a divertir y la cosa va a crecer enormemente y en positivo. Y eso creo que es lo que vamos a hacer esta tarde. Hemos tenido dos sesiones paralelas en donde hemos visto muchos proyectos muy interesantes y creo que esta mesa, con estas tres personas que están aquí y con todas las aportaciones que podamos hacer entre todos, nos va a servir para que nos llevemos todos a casa algo que creo que debería estar, por lo que estoy viendo y vamos a ver, mucho más integrado de lo que realmente está. Así que vamos a ver si llegamos o no a todos. Spoiler, creo que no. Y sobre todo, ¿qué vamos a poder hacer entre todos para ir sembrando semillas y llegar cada vez más a todo el mundo? Así que os voy a presentar esta mesa fabulosa con la que vamos a trabajar hoy. A quien vais a conocer el primero es a Enrique Pérez Montero, es investigador científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, doctor en Astrofísica y Cosmología por la Autónoma de Madrid desde 2003 y participa en el proyecto de investigación del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica Estallidos de Formación Estelar en Galaxias. Es también divulgador científico y dirige el proyecto que nos acaba de presentar, Astroaccesible, en una de las paralelas, por supuesto, que tiene como fin la enseñanza de la astronomía a personas ciegas y con discapacidad visual y por el que ha recibido el premio Prismas Especial del Jurado en su edición 2022. Este año ha publicado los libros Astronomía no visual y en colaboración con el arqueólogo Juan Givaga Encuentros temporales entre astronomía y prehistoria. Además, es afectado de retinosis pigmentaria y afiliado a la ONCE desde 2011. Enrique, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Y me vas a permitir que les presente también a Rocco, que es quien está con él y le sirve de perro guía, que también está esta tarde con nosotros. Ahora se ha escondido un poquito, pero sí, está aquí abajo. Siguiente, Simón Pereira. Simón es licenciado en Biotecnología y máster en Antropología Biológica, director de Desarrollo de Negocio en Protocuasar. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Doctorando por la Universidad Pompeu Fabra, codirector del proyecto cultural Una mirada LGTBIQA+. ¿Veis cómo nos falta? LGTBIQA+. Y os invito a que busquéis una charla de Natalia Ruiz Almanovich y Manu González, en donde Manu, después de decir esto, decía LGTBIQA+, Pokémon. Tenéis que verlo. Es secretario general de Prisma, Ciencia LGTBI+, y es miembro de las juntas directivas de la Asociación Española de Comunicación Científica, la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, y miembro de Ciencia en el Parlamento, la Asociación Catalana de Comunicación Científica y las Asociaciones de Divulgación Científica, hablando de ciencia y escenia. Simón, gracias también por estar aquí. Muchas gracias a ti y a todos ustedes. Y Joana Moscoso. Veréis, Joana cree que la ciencia y la innovación pueden ayudar a la humanidad y eso le llevó a convertirse en científica e innovadora en el ámbito de los negocios sociales. Doctora por el Imperial College de Londres y con una beca Marie Curie, es autora de más de diez publicaciones científicas. Joana es fundadora de dos empresas sociales dirigidas a reducir las desigualdades para el acceso a una educación y una carrera científica de calidad. Por un lado, Native Scientist, que fundó mientras estaba haciendo un doctorado, conecta a niños con científicos para promover una educación científica justa y de calidad. Y por otro lado, en Chaperón, da a los científicos apoyo personalizado y de alta calidad en sus carreras. Sus habilidades empresariales, su facilidad para movilizar a la gente y su capacidad de generar impactos sociales positivos, le han conseguido múltiples distensiones para el premio innovador, innovadora en este caso, de menos de 35 años, del MIT a su inclusión en el Top 100 de Women in Social Enterprise. Muy buenas y bienvenida también, Joana. Muchas gracias. Veréis, esta ha sido una mesa muy consensuada, nos hemos cruzado unos cuantos correos muy productivos en estos últimos días y hemos llegado a la conclusión de que, en vez de hacer cada uno de ellos una pequeña presentación con un PowerPoint, porque creo que estamos bastante sobraditos de PowerPoint estos días, lo que sí va a hacer cada uno es una pequeña introducción sobre el tema que estamos abordando y sobre qué pueden aportar ellos desde cada uno de los ámbitos en los que están trabajando. ¿De acuerdo? Así que, si os parece, vamos a empezar con la exposición de Enrique Pérez Montero para que nos diga en cinco minutos lo que quiera ahora que tenemos aquí a la Comunicación Científica del País reunida. Enrique. Bueno, pues, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado y por considerar que mi experiencia puede ser valiosa para esta mesa. Aunque me lo ponéis cada vez más difícil, antes he tenido que explicar en siete minutos en la sesión paralela usando PowerPoint mi proyecto, ahora tengo que hacerlo en cinco, sin PowerPoint y para todo el mundo. Pero, básicamente, yo creo que hay dos ideas principales en lo que yo he aprendido en los últimos diez años, que es las que he llevado a cabo AstroAccesible. Yo decía antes que inicié este proyecto con una idea loca que era la de enseñar astronomía a las personas ciegas. Y yo me ponía a mí mismo de ejemplo. Yo soy astrónomo, soy ciego, puedo hacer astronomía. Y en los últimos diez años he aprendido muchísimo de mis compañeros ciegos y de cómo enseñar astronomía a los que no son ciegos. Y al final he llegado a una conclusión, que es la que no me canso de difundir y decir a todos los foros a los que voy, que es que hacer ciencia inclusiva beneficia a todo el mundo. Enseñar astronomía a todo el mundo como si fuera ciego, porque es de verdad lo que sois, sois ciegos, a pesar de que penséis que entendéis todo perfectamente porque os ponen unas imágenes preciosas en pantalla, sois todos ciegos, lo siento, es así. Y si os explico la astronomía como si fuerais ciegos, lo vais a aprender mejor. Y encima vais a aceptar la discapacidad de una manera diferente, porque lo vais a normalizar. Y vais a ver que una persona discapacitada al final tiene un valor especial porque puede contribuir a la ciencia. Y esa es la idea con la que voy de puerta en puerta, siendo pesado a ver si puedo convencer cada vez a más gente. Y para mi sorpresa lo estamos consiguiendo. Hace menos de un mes hemos organizado un congreso de ciencia inclusiva en el CSIC, en el cual han asistido más de 500 personas. Hemos tenido más de 100 proyectos de ciencia inclusiva a nivel nacional. Es decir, algo se está despertando. Obviamente estamos muy lejos de estar donde queremos estar, pero algo se está despertando y creo que vamos en la dirección correcta. Muy bien. Pues, Simón. Pues, bueno, muchas gracias. Yo quería empezar recordando una cita que tuvimos esta mañana. Elena Lázaro, la presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica, dijo que, afortunadamente, las mujeres ya no son una excepción en eventos como este y yo entiendo que en general en el campo de la comunicación de la ciencia. Afortunadamente, las personas LGTBIQA+, tampoco somos una excepción. Pero el hecho es que ni las mujeres, ni las personas LGTBIQA+, ni muchos otros colectivos o comunidades de personas somos excepciones a nivel social, sino que somos o hemos sido desafortunadamente excepciones en algunos contextos o en algunos ámbitos y contra eso es contra lo que queremos luchar, contra dejar de ser la excepción en algunos sitios. Por eso preferimos hablar de comunidades o colectivos marginados o minorizados en lugar de minoritarios, que es una frase que está por ahí. Yo me pregunto si otros ejes de diversidad, desafortunadamente, siguen siendo excepciones en contextos como el CSSC o en contextos como la comunicación de la ciencia en general. Pienso, por ejemplo, en las personas migrantes y racializadas, que son el 15% de la población del país. Pienso en personas con diversidad funcional o discapacidad, con enfermedades. Pienso en personas en situación precaria y con bajo nivel de alfabetización científica. Y pienso también en casos particulares, como por ejemplo, personas que están en prisiones, personas en situaciones de hiperruralidad. Igual no sé si estamos contando con ellos todavía o ya en estos contextos. Y evidentemente lo deberíamos hacer. Creo que no es fácil, porque hay factores que son adversos. Hay un conflicto de interés muy obvio, que es que si no somos diversos, no vamos a querer comunicarlo, no vamos a querer ponerlo sobre la mesa, porque nos vamos a estar retratando mal. Juega la hipocresía también un factor. Es mucho más fácil decir las cosas, decir que algo nos preocupa, que tomar acciones realistas para conseguirlo. Y por último está la precariedad. Tenemos mucho trabajo todo el mundo y añadir un factor a veces se nos complica o nos parece difícil. Eso hace que a veces se llegue a hablar del círculo vicioso que se da en la comunicación científica, que puede llegar a ser, o sea, habla de que sea excluyente, elitista para todas estas comunidades o algunas de ellas. Yo hago autocrítica y quizá desde el activismo, desde las personas o comunidades que estamos preocupadas por la igualdad, por la diversidad, por la inclusión, por la accesibilidad, no hemos hecho llegar conocimientos a toda la gente. Ha salido varias veces un concepto hoy que era el de la tijera de género, que levante la mano quien lo conozca. Tijera de género, las manos bien altas que si no, pues son pocas manos en realidad. Y hemos hablado varias veces de la tijera de género, ¿no? El hecho de que las mujeres están, hay muchas al principio de la carrera investigadora, pero menos al final. Techo de cristal, ¿quién lo conoce? Esto lo conoce más gente. Bien, el hecho de que a las mujeres se lo ponemos difícil para llegar a las últimas etapas de la carrera investigadora. Suelo pegajoso, poquitas manos. Bueno, quiere decir que el avanzar en la carrera al principio nos cuesta. No hemos hecho llegar todos estos conceptos, tenemos que seguir trabajando, pero yo soy optimista. Cada vez es más importante. Podemos hacer muchas cosas de lo que vamos a hablar después. Yo me he puesto a contar y existen por lo menos 13 propuestas concretas de acciones que hacer para que la diversidad, la igualdad, la accesibilidad sean importantes. Y además, los colectivos estamos con ustedes, estamos con nosotros y queremos, estamos a su disposición. Entonces, acabo en positivo, cuenten con nosotros y lo vamos a seguir viendo qué podemos hacer. Perfecto, gracias, Simón. Joana. Hola. Bueno, pues os cuento un poco de Native Scientist, que es una NGO que se enfoca en conectar niños y niñas con personas científicas a través de las escuelas. Y vos cuento Native Scientist a través de mi propia historia porque está muy ligada. Yo aprendí sobre las bacterias la primera vez en la escuela cuando tenía nueve años. Y para mí, descubrir que había todo un mundo vivo a mi alrededor, a los nueve años, fue algo que cambió mi mundo. Percibir que nunca estaba sola porque tenía siempre las bacterias, que ellas eran invisibles pero tan poderosas que nos podían matar. Bueno, aquello me encantó. Y entonces, a los nueve años, decidí que quería ser científica y quería estudiar bacterias. Pero vengo del norte de Portugal, de una zona rural, y entonces no había acceso a ciencia o a la universidad, incluso. Entonces, cuando decía a las personas a mi alrededor que quería ser científica, la reacción era ¿ok? ¿Quieres ser el qué? No, no hagas eso. Sete otra cosa cualquiera, pero médico, abogado, los del costumbre, ¿no? Y entonces, claro, crecí escuchando no, no hagas eso. A los nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, bueno. Al momento de tener 17, hay que tomar decisiones. Queremos o no queremos ir a la universidad y si queremos que vamos a estudiar. Algo dentro de mí hizo con que no escuchara las voces y siguiera mi pasión y mi fascinio por las bacterias. Pero no es fácil. Y cuando me sentí científica por la primera vez en mi vida, esto pasó durante mi doctorado en Imperial College en Londres, entonces como que yo empecé queriendo ir a las escuelas, hablar con niños de nueve años sobre mis bacterias, para que ellos no sintieran la barrera de acceso a la ciencia que yo sentí cuando era niña. Y entonces empezó Native Scientist. Pero la forma como lo quería hacer era de una forma que fuera significativa, que hiciera sentido para mí, pero también para los niños y niñas. Y entonces, después de un par de veces en una escuela, me paré con la realidad de que los niños y niñas migrantes tienen más fracaso escolar en las ciencias, dos veces más fracaso escolar en las ciencias, en la escuela, en comparación con los niños y niñas no migrantes. Y fue ahí que conecté dos puntos y dije, bueno, ¿por qué no voy a las escuelas que tienen niños y niñas, hijos de familias que hablan portugués y voy a hablar de mi ciencia aquí en Londres, pero con niños y niñas que hablan portugués en casa? Y entonces empezó así el primer programa educativo de Native Scientist que conecta comunidades migrantes. en el fondo, no sé si esta palabra existe en español, pero bueno, lo que hacemos es conectar la migración cualificada con la inmigración menos cualificada, porque hay comunidades de migrantes que, bueno, que están sufriendo de desigualdad educativa. Después, más tarde, vuelvo para Portugal y entonces, y el programa educativo fue un suceso, ganó muchos premios y hoy en día está presente en 27 ciudades de Europa y nueve países. Cuando me volví a Portugal, quería entonces hacer algo que también fuera significativo para Portugal y entonces dibujamos un segundo programa educativo que lleva las personas científicas de vuelta a su escuela escuela primaria, a la escuela donde aprendieron el abecedario, ABC, y el uno más uno es igual a dos, donde todo empezó para dar de vuelta a las gentes de su tierra y entonces llegar a todo un Portugal olvidado y rural que no tiene acceso a ciencia. Y bueno, por aquí me quedo porque hay que dar lugar a los otros. Yo creo que es muy interesante escucharles porque escucharles, ver que están aquí le da sentido a la diversidad del que vamos a hablar. Fijaos que tienen perfiles muy distintos y sin embargo vamos a hablar todos de lo mismo, de inclusión. Y esa es precisamente la primera reflexión que me gustaría hacer esta tarde y es qué concepto tenemos de igualdad y de inclusión. ¿Pensamos todos realmente lo mismo? Porque, por ejemplo, y voy a personalizar Enrique en su proyecto él lo dice además lo ha dicho aquí al comienzo él quiere hacer un proyecto de divulgación para que las personas ciegas puedan acercarse a la astronomía pero para que esa astronomía sea accesible para todo el público general. Pero y voy a ser un poco puñetera Enrique porque sabes que te quiero ¿qué pasa con por ejemplo las personas que están dentro del espectro autista? Ellos funcionan más con pictogramas quedan excluidos. Es un ejemplo nada más ¿de acuerdo? Es decir puede también que cada vez que hablemos de inclusión estemos hablando de cosas diferentes o tenemos que pararnos a reflexionar todavía mucho más. Acuérdate también esta mañana lo que ocurría con el proyecto tan bonito que hemos visto de las ilustraciones de mujeres científicas que tú también has dicho por favor me contáis cómo son esas ilustraciones porque no están descritas y yo no puedo verlas. Fijaos hasta en proyectos de inclusión siempre acaba habiendo un agujerito por el que se nos escapa el agua. Pregunta ¿de qué hablamos cuando hablamos de inclusión? ¿Pensamos todos en lo mismo? ¿Tenemos que abrir todavía más el espectro? ¿Tenemos que hacer compartimentos? Enrique ¿qué piensas? Bueno es un concepto complejo pero te lo voy a intentar explicar desde mi punto de vista con otro con un ejemplo una de las primeras actividades que yo hice además fue en Madrid un taller con maquetas que representaban el planisferio celeste estaba dirigido a personas con discapacidad visual y luego me llevaron a una asociación que se llama Down que está en Madrid también de personas afectadas con síndrome de Down mi idea como no había tenido experiencias previas era en principio hacer lo mismo ¿de acuerdo? y para poner mi powerpoint me dijeron solo tienes 20 minutos porque se tienen que que vienen los padres a buscarlos a casa eran gente de un perfil de entre 16, 18, 20 años más o menos que estaban bien formados cerré el ordenador le sacamos las maquetas empezamos a tocar las estrellas empezamos a hablar de fútbol de astrología de mil cosas que relacionaban un poco su contexto personal con el material que teníamos conclusión que llegué en ese momento mi base es la misma lo que yo quiero contar es la misma el material del que dispongo es el mismo pero tengo que ser flexible tengo que adaptarme en cada momento porque la inclusión precisamente es saber adaptarme a las circunstancias de cada momento y de hecho luego he acabado dando muchas actividades para personas con down personas sordas personas con distintas patologías pero usando la misma base tenéis algunos carteles fuera que son los 15 principios de la divulgación inclusiva que hemos desarrollado para la guía que estamos redactando para el CSIC que estará disponible muy pronto y uno de los principios es ese ser flexible adaptarte a las circunstancias para intentar llegar a todo el mundo creo que esa es la base para atender a la diversidad de la mejor manera posible partiendo del principio de que somos todos distintos y de que tenemos necesidades diferentes llegar al objetivo común de que la información llegue por igual a todo el mundo teniendo en cuenta esa diversidad sé que parece un poco contradictorio pero todos somos lo bastante inteligentes como para adaptarnos emocionalmente e intelectualmente a esa necesidad diferente de colectivos muy distintos o sea que mi proyecto creo que se adapta bien a distintas realidades pero no por el proyecto en sí sino porque yo tengo que tener la capacidad para adaptarme a esas circunstancias perfecto creo que me quedo con dos conceptos que ha dicho Enrique que son fundamentales uno, flexibilidad y dos, has dicho adaptarme emocionalmente empatía flexibilidad y empatía Joana bueno, creo que en este tema estamos dando primeros pasos y que estamos todos aprendiendo haciendo y la llave es continuar haciéndolo así yo creo que como estamos es muy joven aún tenemos que aprender mucho y tampoco podemos hacer todo es un poco como comunicar la ciencia se habla del público en general pero no hay un público en general hay muchos individuos y entonces cuando hablamos de comunicar la ciencia de una forma inclusiva también es para distintas audiencias no es para toda la diversidad de cosas que hiciste porque es muy difícil hacerlo todo entonces yo estoy de acuerdo con lo que Enrique dice que lo importante es estarmos abiertos predispuestos a aprender con el otro y a encontrar soluciones juntos y vamos a continuar a depararnos con situaciones inesperadas porque estamos todos iniciando un camino Simón Mira cuando me hiciste la pregunta de si la inclusión es un tema único un concepto único me vino una respuesta chascarrillo y la voy a hacer y vas a triunfar ya verás y vas a triunfar ya verás pensé pensé que la divulgación perdón la inclusión es como la trinidad es uno pero es trino también me voy a explicar me voy a explicar en Amanece que no es poco lo explican muy bien lo que quiero decir es que cuando hacemos proyectos cuando pensamos en la inclusión no podemos pensar solo en la inclusión que a nosotros nos importa y una cosa de la que me he dado cuenta hoy es que los tres hacemos proyectos inclusivos que nos han tocado en lo personal y eso hacia ahí es hacia donde hemos ido pero cuando se habla de inclusión en un contexto más académico normalmente la inclusión va junto a la igualdad que digamos que es el objetivo final y junto a la diversidad porque debemos incluir a todas las personas y eso está en la diversidad y también se habla a veces de la accesibilidad por lo tanto en todos los proyectos que hacemos de cualquier tipo debemos tener en cuenta la diversidad todos los posibles públicos y deberíamos preguntarnos por ello y debemos intentar hacerlos accesibles y debemos tener el objetivo de una palabra que salió antes que me gustó mucho que es la justicia cognitiva o sea de que el conocimiento llegue a todo el mundo en el fondo y luego quiero mencionar también que no solo o sea cuando hablamos de diversidad no solo está la típica que podemos pensar evidentemente es la igualdad de género muchos nos viene la diversidad LGTBI porque la tenemos cerca muchos nos viene la diversidad de racialización migrante porque la tenemos también en nuestro entorno pero hay muchas más la funcional la de enfermedades la precariedad la alfabetización la edad religión y no creencia idioma comunidades particulares todo eso lo tenemos que tener en algún sitio de nuestra mente cuando hacemos actividades para intentar llegar efectivamente a todo el mundo por las respuestas que me habéis dado yo creo que a lo mejor ha dicho Joana no hay un público general esto lo dice Teresa Cruz que ha moderado otro de las mesas esta mañana multitud de veces no hay público general y también es lo que decía Enrique tienes que ver a qué público tienes delante en ese momento es decir tenemos que tener esa flexibilidad para poder llegar a la gente que necesitamos en un momento determinado pero por lo que estáis diciendo también tenemos que tener de entrada unos mínimos y a partir de esos mínimos construidos con la suficiente flexibilidad para que tengamos las armas suficientes para adaptarnos al público al que debemos llegar en cada momento bien sobre esos mínimos en qué punto estamos creéis que todavía no somos realmente conscientes de esa necesidad de inclusión Enrique antes que nada voy a añadir solo una cosita con respecto a lo que acabamos de hablar porque creo que cuando tú cambias el chip y te haces más abierto a la diversidad te haces mucho más abierto por defecto a todo tipo de diversidades de repente eres más capaz de percibir qué otras necesidades tienen otros colectivos incluso si no son aquellos para los que originalmente habías definido tu actividad pongo un ejemplo muy reciente el congreso de ciencia inclusiva lo hemos organizado y nos hemos dado cuenta de que habíamos pasado de la igualdad de género después y luego hemos ido a ver y dos tercios de las ponencias eran presentadas por mujeres sale de una manera tan natural la igualdad de género cuando tú estás pendiente de otras diversidades es como si hubiéramos pasado ya esa pantalla y yo creo que pasa con mucha naturalidad perdóneme que te corrija ojalá ojalá afortunadamente hemos avanzado pero ojalá lo hubiéramos pasado en el caso de la divulgación inclusiva ganáis de hecho a mí me preocupa el que impliquemos más al género masculino en este aspecto volviendo a la pregunta que me hacías hace ocho años me invitaron a las jornadas de Masí en Zaragoza y organizamos una mesa redonda me acuerdo que la moderaba Carmen Guerrero y la pregunta no era llegamos a todos la pregunta era ¿podemos llegar a todos? en ocho años hemos avanzado mucho seguimos en llegar a todos pero ya no nos planteamos que podamos o no podamos damos por hecho que sí podemos no es una cuestión de recursos no es una cuestión de tiempo es una cuestión de compromiso desde el primer momento en el cual tú cambias el chip y te preocupas por ser inclusivo por hacer una descripción de una imagen por mirar a la audiencia cuando estás hablando para que te pueda leer los labios por tener cuidado para que el punto en el cual haces la actividad sea accesible ya estás empezando a mejorar no estás llegando a la inclusión plena por supuesto pero esa preocupación implica que ya tengas en cuenta en tu diseño todas esas cuestiones con lo cual como casi siempre en este tipo de preguntas la respuesta es la misma estamos mucho mejor que hace unos años no estamos donde nos gustaría pero creo y el hecho de la gran atención que ha tenido el Congreso es una prueba estamos más preocupados y estamos más pendientes de ello que nunca ¿Cuál es tu percepción Simón? Gracias Enrique Pues yo cuando me lo preguntaste también me hice un poco de histórico y yo creo que evidentemente no estamos donde querríamos estar porque si no nosotros no estaríamos aquí hablando o sea no haría falta hablar de inclusión porque todo sería inclusivo y habríamos llegado a todas las personas y a todos los colectivos pero también hice un poco de remember y me fui a 2017 cuando hicimos el primer evento que se inspira así en Barcelona y se nos ocurrió que podíamos hacerlo paritario y en aquel momento no se lo había ocurrido a nadie públicamente o no se había hecho y el año siguiente me lié con otra cosa y empezamos a hacer exposiciones LGTBI en museos y se había hecho alguna cosa con la percha del World Pride en Madrid en 2017 no se ha hecho mucho más en Madrid que yo sepa desde el año 2017 que han pasado 6 pero en 2018 no se había hecho nada en toda Cataluña que es como una región muy grande de nuestro país y en cambio ahora se han hecho muchas otras cosas a ese nivel en Prisma vemos que se van aplicando muchas de las muchas de las cosas que sugerimos para la comunicación y ahí está por ejemplo el documento de FECID que recoge 20 proyectos concretos o sea si se hacen cosas si existen cosas y no es que haya una conversación sin hechos que era lo que nos podía preocupar si hay hechos y cada vez hay más hechos y cada vez nos importa más y eso evidentemente es muy bueno tenemos que ver la velocidad y seguir a buen ritmo Yana ¿tú cómo lo percibes esa conciencia de la necesidad de ser inclusivos? Yo creo que podemos siempre hacer más y vamos siempre a poder hacer más y yo pienso en lo que pasa con la educación la escuela y la alfabetización hace muchos años atrás también se decidió que todo el mundo todos los niños y todas las niñas deberían aprender a leer entonces se empezó a tratar de ese proceso y hoy en día todas las niñas y niñas van a la escuela para que aprendan a leer pero aprenden a leer de igual forma y tienen todas oportunidades iguales en la vida no siempre va a haber algo más que podamos hacer y entonces es importante también estarmos conscientes de eso y no sentirmos que es una causa perdida no simplemente tenemos que hacer el camino y vamos a hacerlo todos juntos y todos juntos podemos avanzar pero va siempre a haber alguna cosa para hacer yo creo eso siguiente melón y esta te la voy a lanzar a ti Simón lenguaje inclusivo ¿cómo hacemos para que el lenguaje sea inclusivo pero no suene artificioso? yo te digo que a mí personalmente ese es un tema que me preocupa y mucho yo trabajo en la radio la palabra es la radio y en el caso del periodismo además la palabra es muy cara tenemos siempre muy poquito espacio en el que tenemos que contar muchas cosas entonces ¿cómo ser inclusivo y conciso y no ser artificioso? ¿qué me puedes decir? a ver yo no soy la RAE pero pero da igual porque muchas veces nos fijamos desde la comunicación también ponemos el punto de vista en esa objetividad y nos olvidamos de cosas que la propia RAE dice porque las tiene que decir porque son verdad que es que el lenguaje no es la RAE no es el diccionario no son las gramáticas normativas o no normativas son las palabras que usan las personas y cómo las personas las usan y se entienden entonces para responder a tu pregunta ¿cómo usar un lenguaje inclusivo sin que suene sin que suene raro? me gusta porque has cambiado la pregunta que tenemos en el guión que era que era si debemos usar un lenguaje inclusivo o no o bueno me pareció que esa iba a ser la pregunta yo tengo aquí con una exclamación claro que sí bueno es que ya no me gusta porque ya estás en el claro claro debemos usar un lenguaje inclusivo por supuesto que debemos usar ¿cómo lo usamos? mi respuesta sería doble seamos creativos con el lenguaje no hay que duplicar todas las cosas no hay que siempre ir a las cosas abstractas pero seamos creativos con el lenguaje escuchemos a la gente que ya usa el lenguaje inclusivo que lo usa sin problema y incorporemos lo que nos guste de esos usos que están en la calle y al final todos los que estamos aquí todos los que estamos aquí somos jóvenes pero no tanto y hay un montón de gente que es más joven que nosotros y que ya está usando el lenguaje inclusivo de una manera que nos puede chocar pero eso es lo que va a venir entonces queda como muy bonito decirlo estemos en el lado bueno de la historia pero al final estemos en el lado bueno de la historia no nos enfoquemos en la RAE o el lenguaje tal sino seamos creativos seamos abiertos e incorporemos los lenguajes inclusivos que ya están ahí de forma práctica ¿cómo lo hacemos? ¿se ocurre algo? ¿Joana o Enrique? ¿cualquiera de los dos? a medida que iba Simón contestando se me iba ocurriendo en el caso de la discapacidad que también siempre hay un dilema acerca de cómo tratar a las personas con discapacidad discapacitados parece que el término minus válido ya se va abandonando aunque no del todo ahora está el debate de hecho se hacía la pregunta antes si personas con lo diré diversidad funcional nosotros en la guía optamos por el término personas con discapacidad pero mi experiencia personal es que al final yo lo pondría al nivel de la atención individual y de la empatía emocional como yo decía antes yo conozco a muchos ciegos que se molestan cuando le llaman invidente porque dicen no yo soy ciego y personas que evitan la palabra ciego porque consideran que es demasiado directa al final es cada persona la que pone su nivel aunque entiendo que tiene que haber un estándar que deberíamos todos respetar para intentar no ofender a una minoría que pueda sentirse ofendida pero al final en la práctica es el trato directo digamos y cercano el que te pone en tu sitio y es la persona la que acaba diciéndote cómo quiere que te refieras a ellas y cómo quiere ser tratada es al final lo que se impone yo bueno en primer lugar está utilizar un lenguaje del día a día que bueno que se puede entender claro pero si utilizamos un lenguaje del día a día no sé qué también estará claro porque tenemos que innovar y por ejemplo utilizar el neutro ahora mismo todavía no es del día a día nos sigue resultando raro por ejemplo yo en la radio tengo mis dudas de si podría hacerlo porque ahora mismo no es todavía la convención entonces ¿qué nos falta? hacerlo todavía mucho más para que deje de sonarnos extraño quiero decir lenguaje inclusivo sí por supuesto claro pero ¿cómo lo hacemos? yo creo que es a través del diálogo y criando espacios donde las personas pueden hacer preguntas y también enseñarnos por dónde debemos de ir porque a veces nos creemos que tenemos que hablar de A o B pero de facto las personas con quien estamos hablando quieren saber de C y entonces para mí es muy importante crear la oportunidad y los espacios para que las otras personas también puedan enseñarnos el camino Simón sí dos cosas que espero que sean breves yo se me ocurrió una respuesta a tu pregunta de ahora que es práctica practicando y no me refiero a practicar por ejemplo el lenguaje inclusivo de la E sino practicando hablando en inclusivo intentando hablar siempre de manera inclusiva te salen expresiones y te salen maneras de hablar que son inclusivas y que no son tan específicas como usar siempre por otro lado quiero mencionar por responder a lo de la radio que por ejemplo en Radio Nacional de España hay un programa que se llama Wisteria Lane y hay otros programas en otros programas de radio de otros sitios pero este es bastante antiguo y es de Radio Nacional de España creo que es de Radio 5 y prácticamente siempre hablan con la E y no se ha muerto nadie evidentemente tiene un público concreto LGTBI sí lo entiendo pero quiero decir que avanzamos hacia eso y luego también está el concepto de la empatía de vuelta hay una empatía de vuelta si se nota que tenemos una actitud positiva hacia el lenguaje inclusivo hacia las personas en general si somos inclusivos normalmente las personas que abogamos por el uso del lenguaje inclusivo no vamos por ahí diciendo se le acaba de escapar un masculino neutro debe ser una persona horrible no entendemos entendemos que hay bagajes ¿no? quiero decir otra cosa es que tú por ejemplo te niegues categóricamente a usar los femeninos no femeninos neutros pero femeninos duplicados otro tipo de cosas entonces igual es una persona que está muy encarcarada en eso pero existe esa empatía de vuelta no tengan miedo a fastidiarla a veces con esos usos creativos del lenguaje porque no somos mala gente los que abogamos por el uso del lenguaje inclusivo en eso estamos todísimos de acuerdo un consejo para los que escriben mail con la famosa arroba mi lector de pantalla me lo lee tots por favor no lo uséis Joana querías decir algo también creo es que también el medio de comunicación que escogemos por si solo ya a veces ya excluye ciertos públicos estoy pensando en el caso de la radio el público que no escucha pues no puede beneficiar de ese tipo de comunicación también reconocer que cada canal de comunicación que escogemos tiene sus límites estar consciente de ellos y eso también nos puede informar de cómo podemos ser más inclusivo dentro de las barreras que existen ¿no? Sin ninguna duda a ver son las seis menos cuarto tenemos quince minutos y vamos a dejar que esta gente también haga preguntas pero antes de que ellos empiecen yo quiero que pongamos los pies en la tierra ¿vale? aquí está el grueso de la gente que hace divulgación y comunicación de la ciencia en este país estamos todos en el mismo barco y estamos todos súper motivados y estoy segura de que todos tenemos la misma pregunta pero ¿cómo lo hacemos? pies a tierra ¿qué acciones concretas podemos hacer? una de las cosas que se nos habían ocurrido en el debate que hemos tenido nosotros estos últimos días es por ejemplo una guía de buenas prácticas hemos descubierto que ya está lo han presentado esta misma tarde una guía preciosa que va a estar dentro de muy poco disponible con cosas muy prácticas con quince principios de la divulgación para la ciencia inclusiva en fin habíamos dicho también ¿qué hacemos? creamos un comité consultor pregunta pies en tierra ¿qué hacemos? ¿qué pasos damos para tomar acciones concretas? Enrique bueno yo creo que el primer paso es ser consciente de que hay personas que están excluidas por la razón que sea tú puedes hacer tu actividad inclusiva pero si no eres consciente de en qué queda excluido ese colectivo nunca los vas a incluir o sea que ese es el primer paso ¿de qué medios dispongo? ¿de qué recursos dispongo para hacerlo inclusivo? bueno me lo voy planteando una de las preguntas que se quedó en el aire es la de la formación ¿verdad? exacto que puede ser una barrera muchas veces decir bueno yo quiero ser inclusivo pero no tengo la formación necesaria para poder ser inclusivo error te vas a ir formando a medida que lo vayas haciendo intenta enterarte de qué gente ha tenido ese mismo problema cómo lo han resuelto hacer una red de centros que de hecho es una de las partes que la guía va a tener contacta con las asociaciones muy importante ellos te dirán cómo quieres que les trates qué formación necesitan y eso va a ser un proceso de formación que te va a hacer aprender a ti mismo cómo tienes que hacerlo y cómo puedes aplicar esas enseñanzas al resto de la población que es la parte que yo defiendo que siendo inclusivo siempre mejora el rendimiento de todas tus actividades así que el primer paso es ser consciente de a quién excluyes y ponerte a trabajar para ello aunque pienses que no tengas tiempo y recursos porque la actividad que hagas va a ir en beneficio de esa inclusión Joana Sí, yo pienso en tres tipos de acciones primero influenciar políticas públicas actuando por tanto al nivel más top después capacitando capacitando ¿quién? las instituciones la comunidad científica y la comunidad de comunicadores y divulgadores de ciencia y también los líderes de las comunidades o las comunidades que están en el terreno y que también necesitan de ser capacitadas para el tema y en tercero haciendo haciendo acciones en el terreno poco a poco en Portugal decimos grano a grano la galina come y crece ¿no? entonces así tenemos que ir empezando localmente yo cuando voy a una escuela hablo con cerca de 25 niños yo no voy a impactar los 25 niños y niñas de igual forma ¿no? hay unos que se van a relacionar más conmigo y van a quedar más impactados con lo que yo digo y otros menos pero a poco a poco se puede cambiar ¿no? y se puede crear un movimiento en la dirección cierta por tanto esos tres niveles acción en el terreno capacitación e influenciando políticas públicas Simón cuando nos hiciste esta pregunta la verdad que me vino una nube a la cabeza de cosas super de muchas cosas poco ordenadas pero llevo unos días y creo que he sido capaz de ordenarlo yo pienso en que aquí estamos comunicadores comunicadoras desde el ámbito por un lado institucional o sea unidades de comunicación etcétera y también desde el ámbito quizá más periodístico freelance y así y creo que hay tres tipos de cosas también otros tipos en el tiempo ¿no? o sea primero medidas básicas que deberíamos hacer mañana tomar el compromiso de ser inclusivo comunicarlo y mantenerlo en el tiempo a nivel individual pero también como entidades ¿no? y luego hablar del lenguaje inclusivo comunicar las cosas con respeto usando el lenguaje que las personas o sea a las personas con las que hablamos se sientan identificados no señalando al grupo diferente cuando no es estrictamente necesario y muchas veces no lo es etcétera esas son dos medidas inmediatas luego creo que hay medidas estratégicas que también deberíamos tomar como quizá como como sector ya a largo plazo para mejorar y también algunas de estas son a nivel individual o grupal estudiar este tema es un tema que no está muy estudiado ni está muy estudiado en nuestro país ni está muy estudiado de forma coherente estudiarlo reconocernos o sea saber cómo de diversos son nuestros equipos cuáles son nuestros secos como persona como equipo etcétera y cuáles son los secos de nuestros interlocutores y cómo podemos mejorarlo mejorarnos nosotros mismos y evaluar el impacto de todo lo que estamos haciendo estoy intentando resumir un poco todo lo que tengo aquí si no ya hablamos de otras ya hablamos más después quien quiera pero también hay otras cosas que son tácticas o sea que tenemos que ir haciendo planificar planificar acciones de comunicación evidentemente en los días de pero también tengamos nuestros propios planes de comunicación inclusiva dentro de nuestros centros y de nuestras propias actividades muy importante dentro del periodismo el periodismo significa inquirir significa preguntar y significa ser crítico con lo que te viene de las unidades de comunicación y de los científicos entonces significa tener una especie de checklist si queremos para preguntarle al investigador a la unidad por qué aquí no hay mujeres por qué aquí no hay personas LGTBI te has pensado cómo puede impactar esto en las personas racializadas o de poco poder adquisitivo etcétera te lo has preguntado sí o no creo que eso es muy importante en el periodismo voy acabando ya involucrar a todas las personas en todos los niveles o sea co-crear co-crear las actividades de comunicación co-crear todo lo que hacemos los proyectos de investigación pero la comunicación de la investigación y cuando tú hablabas de mínimo yo creo que evidentemente otras cosas visibilizar y hacer carroll models adaptar canales que han salido colaborar con casos de éxito y hablando de mínimo hagamos esa checklist de todos los grupos comunidades a las que podemos estar excluyendo con nuestras acciones de comunicación y preguntémonos a nosotros y a los demás si los estamos incluyendo si los podemos incluir de alguna manera en las acciones de comunicación y cómo y qué debemos hacer para incluirlos y para no excluirlos en el futuro esto es trabajo sí pero creo que esa checklist de mínimo sería una cosa muy interesante para luego compartir experiencias auto evaluarnos etcétera perfecto estamos ahí 52 turno de preguntas yo tengo un montón de ellas más todavía pero yo creo que sería muy interesante si cualquiera de vosotros y vale perfecto aquí tenemos la PRI bueno muchísimas gracias mesa maravillosa y necesaria sin duda creo que ha sido Joana quien quien ha mencionado expresamente pero me gustaría haceros la pregunta a las tres personas que estáis en este debate han mencionado las políticas no podemos confiar algo tan necesario como la comunicación inclusiva solo a que seamos personas empáticas incluso nos capacitemos porque bueno estamos aquí el comité científico y el organizador han promovido esta mesa precisamente porque es un tema que nos preocupa tenemos que exigir políticas públicas entonces y las hay las hay porque muchas de por lo menos quienes estamos en la comunicación institucional de la ciencia estamos incorporando todos toda esta manera de trabajar desde hace tiempo porque se nos está pidiendo y además se está promocionando y se está incentivando esa bueno pues esa guía de comunicación inclusiva ahora es así que tiene la suya va a sacar la suya FECI ya hace el año pasado nos ofreció otra estamos capacitándonos pero me gustaría que entrarais de lleno en las políticas y las valorarais si realmente creéis que se está haciendo una buena política por promocionar esa comunicación inclusiva o no bueno empiezo yo dale Enrique a mí es que me parece que es más eficiente un divulgador convencido que un divulgador forzado obviamente esto ayudaría muchísimo que se obligara a ser inclusivo que hubiera una financiación suficiente que tuviéramos medios personal para poder ser inclusivos pero creo que la base de todo es que el propio divulgador el docente el investigador implicado en la divulgación esté convencido de lo que está haciendo vale para algo porque ser inclusivos de justicia social porque ayuda a mejorar la divulgación en todos sus ámbitos y porque es mejor para la sociedad creo que si no hay un convencimiento previo de que eso es positivo por muy forzado que esté el divulgador a ser inclusivo difícilmente lo va a hacer bien dicho eso obviamente ayudaría y el tema de la financiación el tema de poner recursos el tema de cómo puede ser la divulgación inclusiva un medio de empoderamiento para implicar a las personas discapacitadas creo que no hemos hablado de ello pero es súper importante porque la divulgación inclusiva ayuda a que personas con discapacidad se involucren más en la ciencia y están muchas veces hablo en tercera persona del plural aunque podría hacerlo en primera del plural más capacitados para valorar la inclusión que los que no han vivido esa situación pues eso ayudaría también obviamente que hubiera una ley o que hubiera algo que forzara a implicar más a esa gente ayudaría pero creo que la base no es esa creo que la base tiene que ser la formación y el convencimiento de cada uno de nosotros aunque no son cosas incompatibles obviamente Joana bueno yo específicamente la realidad española no la conozco pero hay que construir el túnel de los dos lados y por eso es necesario influenciar las políticas públicas porque mucha cosa va a suceder después de eso pero también hay que tener un movimiento debajo que lo sustente y después de eso viene la capacitación porque no adianta nada también tenemos las políticas públicas pero después las personas sienten que es más una presión que tienen en su carrera más una exigencia y que no están preparados para lidar con ella entonces la capacitación para mí viene de manos dadas a esto y bueno yo desde Portugal y viví muchos años en el Reino Unido creo que Reino Unido está un poquito más adelante pero también creo que España está un poquito más adelante que Portugal así que Portugal tiene que aprender en este aspecto un poquito con ¿Estás terminando o qué? No, todavía nos quedó un poco Sí, perdona Joana Bueno, iré eso así que estamos haciendo camino y creo que bien pero no está todo hecho Muy bien Simón gracias Elena por la pregunta yo creo que las políticas son necesarias en el contexto en el que vivimos en una sociedad polarizada y a veces pensamos que todos somos buenas personas y probablemente todos somos buenas personas pero tenemos valores diferentes y la inclusión no es un valor para todo el mundo o lo es de manera diferente entonces puede pasar que en un centro de investigación o en una redacción de un periódico pues el equipo que hace la divulgación o la comunicación no tenga para nada en cuenta todas las cosas de las que hoy hemos dicho que son importantes o incluso les parezcan una mamarrachada esa sociedad existe está ahí y vota en todas las elecciones y es la mitad del país o sea que tampoco estoy diciendo nada del otro mundo por eso sí creo que las políticas son necesarias e imprescindibles las políticas evidentemente tienen que llevar una financiación la financiación claro es muy fácil pedir dinero y el dinero es el que es pero creo que la comunicación científica inclusiva debe formar parte de la estratégica de los objetivos de nuestro país en lo que tiene que ver con la financiación es decir creo que tiene que estar relacionada con el objetivo de empleo de los jóvenes creo que tiene que estar relacionada con el objetivo de cohesión territorial de envejecimiento saludable y de salud pública o sea no es vamos a dedicar dinero también a esto es vamos a tener en cuenta esto en toda una serie de prioridades estratégicas que tenemos para la financiación y creo vuelvo sobre esto que la autoevaluación de mínimos que podemos hacer en una guía de buenas prácticas o en un paper o en donde sea es imprescindible para ver que realmente estamos dejando a muchísima gente fuera no estamos pensando en ello y es verdad no estamos pensando en ello ni ustedes ni yo ni nadie cuando publicamos un artículo en el periódico o cuando hacemos una nota de prensa no pensamos en todos estos grupos entonces estaría bien que lo chequeáramos para poder mejorarlo y la ley de ciencia existe la ley de ciencia o sea las políticas están ahí pero y están incluidos por ejemplo temas como los LGTBI pero se han quedado cosas fuera creo que no está incluido por ejemplo en cuanto a la comunicación científica creo que eso es una falta estoy hablando de memoria igual me equivoco pero creo que tenemos que seguir mejorando se han conseguido cosas y creo que por aquí me ha parecido ver gente involucrada en eso también pero hay que seguir trabajando en ello muy bien alguna pregunta más creo que nos dará tiempo por lo menos aquí Diego por ejemplo ha levantado la mano por lo menos nos da tiempo a una más hemos empezado y siete o sea que tenemos siete minutos todavía Emilio García dale vale gracias es un placer escucharos yo más que una pregunta es una una palabra que va relacionada con lo que comentaba Enrique y comentabas tú Susana sobre la empatía y es el que se incide poco en el aspecto emocional que se tiene en este tipo de procedimientos de procesos de generación de de comunicaciones de resultados de proyectos el aspecto emocional que tiene el involucrar e involucrarse con otros colectivos que normalmente nos quedan ajenos porque no hemos tenido la suerte o la desgracia de tenerla cerca de nosotros y de nosotras entonces ese aspecto emocional para mí es fundamental y y creo que se incide poco en ello porque se habla mucho de financiación se habla mucho de resultados se habla mucho de de proyectos pero se habla poco de personas se habla poco de personas y simplemente quería hacer ese aporte por ver qué os parece para quienes no le conozcáis Diego forma parte de un proyecto que se llama PDI Ciencia en donde personas con discapacidad intelectual hacen divulgación científica muy divertida y es un proyecto que entre otras cosas consiguió involucrar a la gente de la residencia en la que trabajan y algunos de ellos dijeron ahora sí quiero empezar a leer porque si empiezo a leer puedo leer y presentar y yo también quiero estar en ese proyecto Emilio creo que me quedan seis minutos otra pregunta más venga otra Hola buenas tardes muchas gracias por todas las presentaciones es la primera vez que vengo a un congreso de comunicación social de la ciencia algunos somos nuevos y una de las cosas que me está impresionando es que veros como estáis sufriendo porque no llegáis a todos y con todo el respeto y toda la admiración que os tenemos es admirable desde mi punto de vista otra cosa es que como se comentaba cada uno tiene algo que le ha tocado cerca y a lo mejor en vez de ese estrés a lo mejor es simplemente que mucha gente vaya o sea que cada uno de vosotros o de esos proyectos vayan a un centro y cuando pienso centro pienso comunicación social la sociedad empieza desde abajo las nuevas generaciones o sea que esfuerzo hay en educación en profesorado que están muy interesados en aprender cómo ser inclusivos en sus aulas o sea hay sé que me estoy saliendo de todo el debate pero desde la humildad y desde el saber cómo comenzar a cambiar la sociedad desde el inicio desde las nuevas generaciones ¿hay algún trabajo en este sentido que al final acabe en ciencia que acabe en los medios de comunicación que acabe y lo que digo con toda la admiración y el respeto o sea yo sí quiero decir una cosa sobre esto ¿estás allí en la parte izquierda? está a tu izquierda vale de acuerdo que es sobre la frustración por no llegar a todos y es que creo que hay dos tipos de frustraciones cuando uno es divulgador y ofrece su información obviamente la sociedad elige si quiere tener acceso a esa información si se interesa o no por la ciencia tiene ese acceso a la información ahí y puede que llegue puede que no llegue y obviamente no es responsabilidad nuestra que una parte de la sociedad aunque esté plenamente informada puede llegar o no pero otro tema totalmente distinto es que hay una parte de la sociedad que tiene vetado completamente su acceso a la mayoría de la información y a mí eso lo siento pero me parece tremendamente injusto que te imponga la sociedad por el sistema que tú no puedes llegar a una información porque ha decidido por ti que tienes una discapacidad o tienes una condición socioeconómica o tienes una edad o tienes circunstancias que no te permite elegir eso es lo que me parece injusto a mí me estresa que esa gente no pueda elegir obviamente aquel que tiene dinero y medios pero no le interesa la ciencia aunque tenga formado obviamente no me puede sentir igual de mal que aquel que no llega a la información porque no puede sobre todo porque tenemos medios para que pueda llegar y eso es lo que a mí me genera estrés Yo comentar que bueno es que estamos aquí hablando de inclusión y diversidad en la comunicación de la ciencia porque es del Congreso de la Comunicación Social de la Ciencia pero la verdad es que cuando cuando digo que capacitación es necesaria es necesaria en todos los sectores no solo en el sector de la comunicación de la ciencia y entonces claro también se incluye ahí la capacitación de los maestros de los profesores en manejar clases que son multiculturales o que tienen múltiples necesidades y discapacidades entonces todos estamos en un punto en que necesitamos de tener más acceso a información y herramientas que nos permitan lidar que nos permitan tratar de esos asuntos de una forma más natural más flexible con un ambiente abierto y que sea después eficaz entonces yo ahí digo que el importante es que todos tengan más acceso a formación en esta área bueno pues rozando el límite de la peligrosidad doy tiempo a una última pregunta que responderá alguien súper rápido o cerramos aquí vosotros decidís si hay una última pregunta hola buenas tardes me ha encantado la mesa no paro de coger apuntes estoy aprendiendo mucho y quería preguntaros como tecnóloga yo soy ingeniera también licenciada en bellas artes tengo ahí como una mezcla curiosa y tengo la curiosidad de saber porque no habéis nombrado hasta qué punto pensáis que las tecnologías las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial por ejemplo puede ser un soporte porque no no tenéis como no habéis nombrado esa iniciativa de poner a disposición de todos los que quieran comunicar y hacer de una manera diversa las nuevas tecnologías y quería saber vuestra opinión muchas gracias yo creo que esta es para Enrique yo lo tengo clarísimo es imprescindible no lo he nombrado pero yo hace 20 años con el problema que tengo ahora mismo no hubiera podido seguir dedicándome a la investigación las nuevas tecnologías han salvado mi trabajo y las nuevas tecnologías es la que me permite hacer disponer de contenidos de una manera multisensorial que es la que nos hace llegar a todo el mundo y hacer los contenidos más atractivos a todo el mundo antes hemos tenido una charla fantástica de Rubén Lucarcía Benito sobre sonificación de datos astronómicos y esas tecnologías las podemos utilizar ahora porque tenemos medios que hace unos años no disponíamos y están empezando a surgir unas transversalidades entre el mundo del arte el mundo de la ciencia que empieza a conjugar inclusividad originalidad creatividad y de la cual se enriquece todo el mundo la inclusión es un aspecto más o sea que las nuevas tecnologías son clave indudablemente súper rápido yo estoy súper de acuerdo con lo que acaban de decir pero tengamos en cuenta también que las nuevas tecnologías por ejemplo como la inteligencia artificial muchas veces reproducen los sesgos de las antiguas tecnologías y de las personas o sea nuevas tecnologías sí por supuesto y van a estar ahí son necesarias pero tengamos en cuenta cómo esas nuevas tecnologías pueden estar reproduciendo esas exclusiones que son las que queremos evitar o sea trabajemos para que esas nuevas tecnologías también sean inclusivas justo aquí llegamos a la hora y como el programa es que ya no me voy a arriesgar más el que quiera que le pida la vez a Emilio yo me lavo las manos no es que todavía queda la sesión de pósters queda la asamblea de la asociación así que lo vamos a dejar aquí ah ¿quieres decir algo? te dejo a ti sí te dejo yo creo que en general la tecnología para nosotros que tenemos acceso a ella es un aliado pero tenemos que tener en cuenta con quién vamos a hablar y qué recursos esas personas disponen la tecnología nos puede ayudar en la fase preparatoria ¿no? y entonces de producir contenidos que sean más interesantes en la parte de la intervención en sí o a posterior ¿no? after y bueno yo creo que es una herramienta muy poderosa pero muchas veces tenemos que ajustar a los contextos y lo mejor es siempre pensar en más que una forma de transmitir el mismo contenido y bueno me quedo por aquí muy bien bueno pues hasta aquí hemos llegado creo que hemos sacado de aquí conclusiones cosas en las que pensar quizá algunos básicos que llevarnos a casa y fijaos quiero compartir con vosotros para terminar una reflexión que hacíamos también Emilio y yo hablando sobre esta mesa en días anteriores y es que hace una década podía haber cualquier tipo de encuentro en el que solo hubieran hombres y no pasaba nada y creo que afortunadamente ahora ya eso sonroja cada vez más ahora cada vez que hacemos un evento aquí en esta casa afortunadamente eso es norma desde hace tiempo tiene que haber paridad entre hombres y mujeres bueno pues yo creo que mesas como esta paralelas como las que hemos vivido sirven para poner piedras para seguir andando ese mismo camino para que dentro de unos años no tengamos siquiera que pensar somos o no somos inclusivos no lo vamos a hacer y sobre todo por favor para que el camino continúe en la igualdad y también en la inclusión de forma mucho más rápida que el que llevamos hechos en el caso de la igualdad que madre mía lo que nos está costando y todavía nos faltan las mujeres así que para que todos estemos incluidos juntos y rapiditos por favor gracias 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 aplausos